Desde muy chico quería ser grande y hay muchas cosas que él nunca olvida Su infancia fue de un pobre ranchero que trabajaba pa' la comida Su economía estaba difícil que hasta peleaban por las tortillas De ser aquel humilde ranchero hoy maneja grandes oficinas de un corazón más grande que Texas Por eso mucha gente lo admira, antes un viejo carretonero y ahora en un Panamera lo miran Él fue creciendo y llegó a la cima y nunca utilizó la violencia Porque la escalera de la vida poco a poquito le dio experiencia El talento que lo ha distinguido se le refleja en la inteligencia Su pasión caballos de carreras, zapatos y carros deportivos Ropa fina de distintas marcas, joyas y relojes exclusivos Siempre comporté muy elegante, como todo un gran ejecutivo El respeto y la sinceridad de niños siempre se lo inculcaron El vicio es algo que él no conoce, no pasa por la mente de un sabio Refirió ser un hombre ejemplar y eso no en cualquiera se ha mirado Agradecido está con su madre, porque ella fue quien le dio la vida Hijos y esposas son su tesoro y por ellos todo lo daría En cada canal lleva una historia y son recuerdos que él nunca olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!